Hola, hola, muy buenas, aquí estamos para otro gameplay de Monster Legends y es que este pedazo de juego que Game Freak, que pudiese haber participado para realizarlo a que no sepa Game Freak es la compañía que ha participado en Pokémon joder, que novedad, pues le hubiese gustado hacer y aquí os voy a traer, como siempre, un poquito de algo nuevo, un pequeño evento el nuevo que hay por aquí, pero bueno, antes de nada, comentaros de que me gustaría pues eso, de que si podíais me agregaseis a Facebook, aquí está mi cuenta Adrián, me llamo Adrián para que no sepas, y de siempre, Facebook el nombre del canal de Game Sphere, la cuenta que utilizo aquí del juego para poder tener pues eso, bastantes amigos, también en los que juego Crash of King, etcétera, etcétera, pero bueno, yendo aquí al punto aquí tenemos la isla cielo, y es que si hace poco salió la isla infierno ahora estos chicos han dicho, bueno, si estará el infierno, pero que coño no la isla cielo, y eso es lo que han sacado básicamente vuelve a ser lo mismo que fue la otra isla aquí tenemos de que en vez de ahora tener unos Pokémon que diga unos nuevos monstruos que antiguamente eran pues siniestros aquí los que tenemos también son bastante guapitones y son ángeles, ángeles elementales aquí tenemos el pequeño caballero, que creo que su tipo de ataque creo que era un tierra, tierra sagrado, aquí tenemos a este otro chorbo que lo voy a sacar ahora mismo, y aquí tenemos a este otro ángel creo que las caras técnicas por aquí no están, pero si igualmente lo buscáis por la lista de los héroes, los tenéis, se pueden ver aquí tenemos los eventos, que una vez más vuelven a ser recaudación de oro, cruzar monstruos, por hacerles copular a sacos puedes obtenerles, es la posibilidad de tenerlos que no es que te lo vayan a dar la lucha PvP, que por cada vez que luches creo que ganes o pierdas, tienes la oportunidad de que te den uno de estos calderos igualmente también los siguen dando por eclosionar huevos, que faltaría aquí otro y por realizar batallas y también por alimentar monstruos y no sé si por hacerlos evolucionar o no no estoy muy seguro ya que de momento no he pasado nunca de aquí el tercero, las batallas desde que estoy empezando las batallas me cuestan la puñetera vida conseguirla pues bueno, si conseguimos efectivamente salimos aquí damos los héroes que nos están dando la verdad que son bastante buenos aquí tenéis un pequeño, uno de los mamoncetes que nos dieron Azuma el nombre de forma aleatoria no me da por darle y Slyentaur es el nombre de aquí el colega como bien podéis ver pues no se han currado ese Slyentaur es un Slayer y es un Minotaur así que Slyentaur aquí tenéis que es un Luz-Tierra imposible de es inmune a la ceguera da buenos ingresos por minuto y aquí pues tenéis esas habilidades inicialmente cuando te lo dan son con Carga Centauro y Potencia de Tierra y ahora pues tenemos Carga de Luz y Escudos Sagrados van aumentando por ahí las habilidades y la verdad que los héroes que dan me están bastante bien otro que dieron que es este este colegado aquí vamos a aclasionarlo que es Rocktiel el pequeño Ct vamos a darle por aquí para para este hábitat y aquí tenéis un ejemplo de los ángeles que dan joder mola eh no me digáis que no como siempre de naturaleza con sus habilidades con sus habilidades especiales que son curativas de zona vale podemos echar un poquillo más de vistazo ahí está el tío bueno aquí también hay algunos otros héroes a ver si podemos verlo por aquí abajo que también son especiales que se conseguirán con el tipo si conseguís terminar el evento que es todo un puto reto aquí también hemos visto a este chaval si lo encuentro al Aiden de Agua Fuego también es muy útil que también está por aquí el tío y buscando por aquí encontraremos aquí está Oguma el último de todos ellos uno de los monstruos legendarios es muy fuerte y la verdad es que la forma pues tiene que ser impresionante fijar como está aquí este amoncete y como la espada runica del brazo está joder la puta espada le echa runa ese tío es literalmente el más fuerte que puede dar este evento es un legendario de luz de la misma manera de que anteriormente dieron un legendario coño me ha salido un legendario de oscuridad que la verdad me he quedado con las ganas de conseguir aunque espero de que con el tiempo vayan a volver regalando otra vez la isla infierno y podemos tener otra vez toda la posibilidad de cogerla que es este barbatos el legendario de de siniestro ya que el pequeño día brillo con el tiempo va evolucionando hasta que se convierte en este gran amoncete muy fuerte ya me he llegado a enfrentar contra contra este personaje sin estar a potencia máxima y la verdad es que es un grandísimo desafío pega hostias como panes y es demasiado es muy potente una puñetera lástima que no tenga nivel para conseguirlo pero bueno hay que empezar en algún día a jugar pues bueno aquí la tenéis el evento una vez que sale tenéis 14 días o dos semanas para poder cumplirlo ya avanzando un poco más el tiempo y eso darle caña y poder intentar meterle mano a todo lo que podáis aún así os digo una cosa en esta lista con por mí con llegar hasta este punto ya es triunfazo es así porque es el primer legendario que da quiero decir da bastante más pero este es el primer legendario que se puede llegar está bastante bien en cuanto a estadísticas es muy bueno y los ataques que tienen también son muy buenos joder puede protegerte el puto equipo entero da escudo se puede curar ataca muy fuerte está está bastante bien la verdad pero bueno ya espero tenerlo y si lo tengo pues eso os enseñaré un gameplay totalmente contento y feliz de la vida pero bueno chavales este pequeño este pequeño gameplay acaba aquí es simplemente aprovechar la isla la isla ciudad siempre y cuando podáis y aprovechar para coger todos los montos legendarios que podáis así así hazte con todo si va a decir pero bueno chavales me alegra de estar aquí una vez más este es este gameplay así que es a chimi el máximo de aprovechar la vida el sol siempre brilla para variar arreglarme al facebook por si no lo has visto aquí está la cuentecilla y bueno espero que os haya disfrutado de este gameplay así que nos vemos en el próximo hasta luego pero no 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 no